Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y Estas Intersindical han alertado de que por primera vez se ha abierto la vía para que funcionarios de carrera de la Junta puedan ir a la calle con la nueva relación de puestos de trabajo en la Administración regional y que contempla la supresión de 1.200 plazas que están vacantes. Hay un grupo de 388 funcionarios de carrera que ahora ocupan puestos de adscripción provisional, que son 359, o en encomienda de funciones, otros 29, que están en máximo riesgo, aunque no han precisado cuántos de ellos se podrán ver afectados porque no les ha dado tiempo a estudiar el RPT, que el viernes se verá en la Mesa General de la Función Pública de la Junta. Al suprimirse las 1.200 plazas ahora vacantes en la Administración regional y no tener reserva de sus puestos de trabajo, se podrán ir a su casa en excedencia forzosa de dos años, cobrando el 80% de su salario base y después deberán esperar a poder concursar. Han explicado que, aunque está prevista, sin fecha, la cobertura de 448 plazas en un concurso de traslado de distintos grupos y categorías, será muy difícil de cuadrar la recolocación para estos 388 funcionarios, entre los que hay jefes de servicio y también personal de libre designación del anterior Gobierno socialista. ¡Gracias!